Que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, con la mano arriba Que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, mientras que el cuerpo me tira A mí me gusta bailar contigo, a mí me gusta, gusta, gusta gozar contigo A toda hora solo me quiero mover contigo, es que tú sabes cómo dejar mi amor encendido Por eso que el ritmo siga, que no se pare, que siga, y hasta que todo el mundo diga Que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, con la mano arriba Que viva, que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, mientras que el cuerpo me tira A mí me gusta bailar contigo, a mí me gusta, gusta, gusta la labura contigo A toda hora solo me quiero agitar contigo, es que tú sabes cómo dejar mi amor encendido Por eso que el ritmo siga, que no se pare, que siga, y hasta que todo el mundo diga Que viva, que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, mientras que el cuerpo lo pida Rompelo, 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 rompelo Dale menea, zumba, dale menea, zumba, con la cintura, zumba, al padre rompelo Que viva, que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, la mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba Que viva, que viva, que viva la fiesta, que viva la alegría Que viva, que viva, que viva, que aquí nadie se acuesta, mientras que el cuerpo lo pida